Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este miércoles de análisis, esta nueva sección que estamos estrenando en alonsohernandez.net. El miércoles pasado analizamos una canción y ahora vamos a analizar un contenido un tanto diferente que es un video del conferencista Reggio Montano Jorge Lozano. Para quienes no lo conocen, es un conferencista con un toque muy cool, muy fresco, muy dinámico, muy simpático, muy gracioso, pero con un muy buen contenido. No porque sea gracioso, no porque sea entretenido, quiere decir que no nos ayuda, al contrario, nos ayuda pero con un sentido del humor muy peculiar, muy divertido. Les digo, yo lo sigo, tiene una dinámica muy padre donde la gente, sus seguidores, le hacen preguntas y él contesta con stories. Les digo, con ese toque como que te está regañando, pero es divertido y aparte con rimas. Tiene un talento muy interesante para las rimas. Entonces, vayan y síganos si no lo siguen en su Instagram. Y bueno, vamos a hacer un análisis de un video que subió hace como una semana más o menos, de donde él aborda las razones por las cuales una persona con la cual estabas saliendo, de repente se fue. Es un video más dirigido para mujeres, pero no por esto vamos a excluir a los hombres porque definitivamente también les puede funcionar las estrategias que vamos a ver aquí o las razones que vamos a ver aquí que vamos a complementar al video de Jorge. Y bueno, Jorge dice tres razones por las cuales esa persona que de repente tú vas súper bien y de repente, de repente se va. Entonces, vamos a ver el video, vamos a analizarlo y empecemos. ¿Era atractivo? Sí. ¿Atractiva? Demasiado. ¿Había química? Mucha. ¿Había buena plática? Oye, sus apellidos quedaban bien juntos. Sí, ya los habías probado, ya te conoces. Pero de repente, algo pasó, desapareció. Como un fantasma. ¿Le escribías? Nada. ¿Le escribiste otra vez? Nada. Y luego te diste cuenta que te dejó ahí. Como novia de rancho, vestida y bastante alborotada. Y bueno, esta es la introducción al video. Como les digo, Jorge, pues tiene ese estilo muy peculiar, muy agradable. Y ahí con sus rimas, que la verdad, no sé cómo le haga para rimar todos sus consejos. Es muy bueno. Todo parecía perfecto. Las condiciones estaban excelentes para empezar a construir algo interesante. Pero de repente te dejó como en obra blanca. Yo creo que hay tres razones. Tres razones que aún hacen a una persona desaparecer cuando todo iba perfecto. La primera. Le dio miedo el compromiso. Vio y dijo, tremendo paquetón y no supo qué hacer contigo. Mamá, es que él está acostumbrado al totopo gratuito. Hay gente que no puede con el plato fuerte. Hay gente que no tiene colmillo. Bueno, aquí las analogías de Jorge son muy buenas. Filete miñón y plato fuerte y estas cosas son muy buenas. Pero bueno, él dice que va muy bien la cosa y de repente ya no se armó. Que todo parece perfecto. Que todo parece que va a funcionar. Y bueno, yo quiero hacer aquí una observación. Muchas veces estamos tan metidos dentro de la situación que no vemos las cosas como son o llenamos de expectativas esa situación que nos cegamos. Entonces, muchas veces vemos lo que no está ahí. Entonces, no es que las cosas vayan súper bien o que está algo perfecto para cementer algo sólido. Simplemente, bueno, se están conociendo también. O sea, estás saliendo con una persona, se están conociendo, se están viendo sus planes, sus compatibilidades, sus metas, sus valores. Y a lo mejor esa persona no es que le haya dado miedo el compromiso, que sí puede ser. O sea, obviamente hay personas más que temer al compromiso es que no lo quieren y no por eso son malas personas. Simplemente quieren algo distinto a ti. A lo mejor tú quieres algo comprometido o algo serio y esa persona no lo quiere. Ahí está. Hay una incompatibilidad. Qué mejor que se vote, que ya no esté con nosotros porque definitivamente ya hay una diferencia de planes, ya hay una diferencia de intereses y lo mejor es no estar con ese tipo de personas. Si se va sin explicación, pues bueno, ya es otra cosa. Pero no es que se vaya por miedo, no por miedo al compromiso, sino simplemente porque muy probablemente él vio que tú quieres algo serio y él no lo quiere y eso también se vale. Vamos a seguir. Las cosas se dieron muy fuerte, muy rápido, muy pronto. Hasta tus amigas te lo advirtieron. Andas de pronta, andas de bastante pronta, pero te valió porque se sentía tan natural. Y bueno, aquí es también cierto que las cosas se dieron demasiado rápido. Y yo creo que no es como que las cosas se den demasiado rápido. Muchas veces como personas sentimos tanta emoción, tantas ganas de estar con esa persona, con esa nueva persona que llega a nuestras vidas, que hacemos ver que las cosas se dan demasiado rápido. Pero es que es demasiado rápido si tú le cuentas tus peores traumas, tus peores crisis, tus peores momentos, tus mejores momentos, tus mejores planes a una persona que acabas de conocer. Le das muchísima intimidad a alguien que acabas de conocer. Eso muchas veces termina por espantar a alguien. Y no es que esté mal que tú te desbordes en emoción por alguien, pero simplemente eso no va a generar atracción o es difícil que genere atracción. Por el simple sentido, le estás dando intimidad a alguien que la acabas de conocer. O sea que imagínate que alguien llegue y te cuente todos sus hechos, todos sus traumas o bien todos sus planes a futuro, todas sus historias que se desborde por ti. Pues eso no es que asuste por un plan de compromiso porque sea tremendo paquetote, sino simplemente es como que what the fuck, o sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿esta urgida qué le pasa? Entonces, es necesario tener ciertos límites, guardar cierta intimidad para conforme vaya pasando el tiempo. Porque después, ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a contar? Si le contaste, si te entregaste, si te diste a conocer de principio luego, luego. O sea, ¿qué vas a dejar al año, a los dos años? Entonces, por lo tanto, las intimidades son eso, son nuestras y no se la vas a dar a una persona que todavía no se lo ha ganado. Entonces, sí que se puede ir por miedo, pero no por miedo al compromiso, sino porque, dice, esta persona está muy urgida. Entonces, la urgidez, recordemos que se huele o es fácil de detectarla. Entonces, no hagamos ese tipo de cosas. Si queremos un plan romántico con alguien, mejor guardémonos ciertas cosas para que la otra persona también se lo gane. No darle algo que no se haga nada. Y esta frase merece una mención honorífica, una mención aparte, porque es muy buena. Aprende a vivir en paz con una explicación que no recibirás. Esta habilidad que tiene Jorge de rimar sus consejos es guau. Y esta frase es muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor no te va a decir por qué se fue. Esa persona no te va a dar la explicación de que, oye, pues es que también me asusté y mejor me voy. O esa persona no te va a dar la explicación de que, oye, pues es que yo quiero algo más tranquilo, yo quiero algo menos formal. O esa persona no te va a decir, es que no me gustaste, te estaba conociendo y no me gustaste y me fui. Porque también se vale no gustar a las personas. Es muy válido. Como dice el nombre de la película, a él no le gustas tanto. Aprende a vivir con eso. Aprende a vivir con que no va a haber una explicación y aprende con que no le vas a gustar a todo mundo. Entonces, esta frase, les digo, es muy buena y vamos a complementarla más adelante porque la vamos a retomar. Y cuídate de la gente que sabiendo dónde estás, hace como que no te encuentra. Número dos, por estrategia. Hay gente que dice, voy a desaparecer completamente y lo voy a dejar como guiso de la abuela. Bien picadillo, bien picada. No señor. El que tiene magia, no necesita trucos. Y el que mucho se aleja, pronto deja de ser extrañado. Y bueno, también por estrategia, definitivamente es una razón que muchas personas aplican para generar interés, para generar misterio. Ya depende de nosotros si queremos quedar en ese juego, pero definitivamente es una razón. Número tres, porque no se atreve a decir las cosas de frente. Oye, no es tu responsabilidad amarme, no es tu obligación. Si ya encontraste a alguien, lo menos que puedes hacer es avisarme. No seas grosero, no seas grosera y no dejes jugando a alguien un juego del que tú ya no eres parte. Y bueno, aquí Jorge menciona que no es obligación de las personas amarnos, pero sí a lo mejor es obligación darnos explicaciones. Yo creo que tampoco es obligación que nos den explicaciones. Si no podemos obligar a alguien que nos ame, tampoco podemos obligar a que nos den explicaciones. Lo ideal sería eso. Sería genial que nos dijeran por qué decidieron alejarse, por qué decidieron ya no seguir saliendo. Pero también debemos aceptar, de nuevo la aceptación aparece, aceptar que no vamos a recibir esa explicación como bien lo dice el mismo Jorge y aceptar que las personas así son y también hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras emociones. Y a lo mejor, pues sí, aceptar que ya no va a haber una explicación, pero también es responsabilidad de nosotros cerrar ese ciclo. A lo mejor, yendo a terapia, no sé si a lo mejor dices tú no, es que es muy poco como para ir a terapia, o sea, algo súper leve. Pero bueno, a lo mejor sí es escribirlo o hacer un ejercicio de silla vacía, que es un ejercicio donde no está la persona, pero sí un elemento o algo que te recuerde a ella, donde le estás explicando, donde estás cerrando el círculo. Entonces, si bien es cierto, no es obligación de las personas que nos amen, no es obligación de las personas, o bajo mi perspectiva, no es obligación de las personas que nos expliquen por qué se van, pero también es responsabilidad de nosotros sí cerrar ese ciclo, porque si no, vamos a ir arrastrando muertitos conforme vayamos conociendo personas. Se acabaron tus días de estar esperando fantasmas que se aparecen cuando se les da la gana. Perreando te conocí y perreando te olvidaré. Cuando cierras un ciclo que fue triste, pero lindo, abres una botella de vodka tamarindo. Y si estás hablando con alguien que a veces se aparece y a veces se desaparece, dile, si vas a prender el boiler, es porque te vas a encuerar y te vas a meter a bañar. Yo soy Jorge Lozano H y te urge darte cuenta. Nos vemos en el siguiente video. Y bueno, pues ya de nuevo Jorge haciendo uso de esa habilidad para rimar, para dar consejos muy padres, de una manera muy dinámica. Y bueno, básicamente esas son las razones que él expone. Y las razones que exponemos acá, pues bueno, podemos decir que sería porque no le gustas tanto como la película, porque hay diferencia de planes, diferencia de intereses. Se están conociendo, no es como que exista obligación de esa persona de entalar una relación contigo. Se están conociendo y si existe esa diferencia o simplemente durante el conocimiento no se gustan, pues se vale que se vaya. Entonces no le gustas, diferencia de planes. Y también pues no te desbordes, no te entregues, no des mucho a una persona que aún no se lo ha ganado, que se vayan ganando las cosas. Esa sería otra reflexión. Y también aceptar que no va a haber explicaciones y hacer responsables, hacernos responsables de cerrar esos ciclos, esas puertas que se quedaron abiertas para no ir arrastrando a futuras relaciones. Básicamente son las reflexiones complementarias al excelente video de Jorge. Y bueno, si tienes algún video que quieres que analicemos como este o bien alguna canción que quieres que analicemos, déjalo en los comentarios. Si tienes alguna otra razón por las cuales tú crees que las personas se van, también deja en los comentarios que a lo mejor son distintas a las de Jorge, son distintas a las mías, déjalas ahí en los comentarios para que esta conversación crezca. Y pues bueno, nos estamos viendo en la semana con más contenido como este y el próximo martes en la transmisión en vivo. Yo soy Alonso de alonso.narnes.net Nos estamos viendo. Hasta luego.